Prolífico en su labor distrónica, con gran facilidad interpretaba papeles de villano, del típico hombre valentón de antaño, recordado por decenas de películas y su enorme versatilidad. Don José Elías Moreno nació el 12 de noviembre de 1910, en Unión de San Antonio, Jalisco. Desde temprana edad se vio en la necesidad de emigrar a la Ciudad de México. Sus inicios en la actuación las hizo en pequeñas incursiones en el teatro, zarzuelas y comedias, desempeñando al mismo tiempo sus estudios en filosofía y letras. Debuta en el cine en la cinta Nostradamus, de 1937. Actor multifacético que gracias a su amplio criterio, alternó con gran cantidad de estrellas de la época dior del cine mexicano, como lo fue Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé, Sara García, Dolores del Río, Luis Aguilar y María Félix. A principios sus personajes de hombre recio, el villano que le gustaba el allanamiento, el macho bragado, era uno de sus distintivos. Poco a poco sus papeles se fueron convirtiendo en el hombre comprensivo, padre amoroso y en personajes de cuentos para niños. Su extensa filmografía de tres décadas nos impide hablar de todas las cintas en las que participó, así que citaré las que, a mi juicio, harían popular al actor. Jesús de Nazaret, de 1942. Flor Silvestre, del año de 1943. Adiós Mariquita Linda, de 1944. Bugambilia, de 1945. El ahijado de la muerte, de 1946. Simeán de matar mañana, de 1947. La familia Pérez, de 1949. Matrimonio y mortaja, de 1950. El siete machos, de 1951. Dos tipos de cuidado, de 1952. El rapto, de 1953. El río y la muerte, de 1954. La mujer X, de 1955. Su gran trabajo como actor de resparto, le daría, por así decirlo, frutos. Para el año de 1958, haría la película Pulgarcito. Con el niño Cesario Quesada. Donde Elías haría el personaje del ogro. Junto a la bella actriz, María Elena Márquez. Este papel le abriría las puertas al gusto infantil. Para 1959, un protagónico que lo inmortalizaría para las generaciones venideras. La cinta Santa Claus. Cinta que fue doblada al idioma inglés. Esta interpretación simbolizó, para el actor, su consagración en la bóveda de las grandes estrellas del cine mexicano. Para el año de 1960, otro papel magnífico lo estaba esperando. El largometraje Simitri. El maestro rural, de gran calidad humana, de buenos sentimientos y un poco gruñón. Que a pesar de su incapacidad visual, es respetado por el pueblo. Gran interpretación de Elías Moreno. Para el año 62, llegaría la secuela de su papel, de El Ogro, en la película Caperucita y Pulgarcito contra los Monstruos. Al lado de Loco Valdés, Cesario Quesada y la niña María Gracia. En 1964, sería otro año donde su participación lo dejaría para siempre inmortalizado y en el gusto del público. Al lado del comediante, Mario Moreno Cantinflas, en la cinta, El Padrecito. En el papel de Don Gladiolo, perdón, Silvestre. En 1965, Viento Negro. El mal, de 1966, al lado de Glynford. Seis días para morir, de 1967. En 1969, su última aparición en el largometraje titulado La Marcha de Zacatecas. Moreno participó en más de 200 películas. El 5 de julio de 1969, cuando se dirigían, como cada fin de semana, a su casa de descanso en Cuautla, Morelos, un suceso trágico cambió para siempre el destino de la familia Moreno González. Fue un día muy, muy especial. Íbamos todos los fines de semana a Cuautla. Me acuerdo perfecto. Ese domingo jugaba Chivas Pumas. Y un amigo de la escuela me había invitado, que tenía boletos para ir al estadio, y yo le dije a mi papá que no quería ir, que me quedo en la casa de mi amigo, para ir al estadio con ellos. Él me dijo que no. En el coche iba una muy buena amiga de mis papás, que era como una tía. Iba con sus dos hijos. O sea, íbamos en el carro toda la familia burrón. Y mi mamá me dijo, no te puedes quedar porque va Gabriel y se me hace una grosería. Después viene el accidente. No sé cómo fue. Íbamos dormidos en una camioneta de tres bancas. Yo iba con Gabriel y su hermanita. Yo nada más recuerdo que escucho como cacerolas. Y siento cómo caíamos. Y salgo del coche. No sentía el brazo. Lo tenía inflamado. Yo creo que ya me había pasado algo. Y es que pierdes la noción del tiempo. Recordó, en una entrevista, don José Elías Moreno, hijo. A la altura del kilómetro 82 de la carretera México-Cuautla, su camioneta derrapó, llevando a la familia a un barranco. Desafortunadamente, la señora esposa de don José Elías, Beatriz González, perdió la vida al instante. Su suegra, la señora Elisa Jiménez, correría con la misma suerte. Su hijo, José Elías, a pesar de tener una fractura en el brazo, subió hasta la carretera para pedir auxilio. Pues su padre, don José Elías Moreno, se encontraba inconsciente dentro del vehículo. Fue trasladado al Hospital Civil de Cuautla, para después llevarlo a un nosocomio de la Ciudad de México. Se le realizó una craniotomía, para retirarle unos coágulos de sangre. Su esposa y su suegra fueron sepultadas al día siguiente. El actor, mientras se mantenía internado, los médicos aseguraban que, de sobrevivir, él quedaría ciego o mudo. Nunca se respondría del estado de coma. Después de diez días, dejaría de existir el día 15 de julio de 1969. Así dejaría este mundo un actor que se entregó al séptimo arte como nadie, dejando para siempre su imagen, desde el hombre renegado, al padre amoroso, del ogro que se vuelve bueno, al Santa Claus más querido de México, y el maestro que impone respeto y admiración. Cinedorado MX hace un merecido homenaje a José Elías Moreno Padilla, de ogro a Santa Claus. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!